Sí, qué tal. Más que nada, preguntarte cómo han notado el grupo, cómo han notado todos los jugadores, después de haber tenido un fin de semana bastante cargado, la mayoría de ellos jugaron con sus equipos. Sí, bien. Buenas tardes a todos, primero. Todos ellos muy bien, en las últimas condiciones. También, charlando un poco con la mayoría, encima de lo que vamos a hacer, de lo que se hizo hoy y de cómo va a funcionar mañana y en la siguiente. La siguiente semana, pero se lo vio a todos muy bien, pleno físicamente, a pesar de lo que decís, que compitieron la mayoría ayer, especialmente ese grupo grande que hay entre Cerro y Guaraní. ¿Cófer, más? Hasta la vez. Maestran tiene un poco, ¿cófer, lo que vos querés ver dentro del campo de juego? ¿Es más teórico que de repente mañana a la mañana mejor lo podés hacer más práctico? ¿Te da a ver la idea que vos querés? Sí, ambas cosas. Mañana ya vamos a trabajar dentro de la cancha. En realidad es no perder tiempo y estar en un lugar donde ellos y nosotros también nos sentimos muy cómodos, que es el campo de juego. Y cuantas más personas, más futbolistas, estén atentos a lo que nosotros pretendemos, seguramente a estos o por algunos partidos, por todos los partidos, eso no sabemos. Dependerá de la acomodación que ellos tengan dentro del espacio de la selección y de la necesidad que nosotros también tengamos para cada encuentro. Imagino que a lo largo de todo el proceso, todos ellos y los otros que nos pudieron estar por adobes motivos, van a ser importantes para ayudarnos a conseguir la clasificación. Profesor, ¿es prematuro hablar de una cantidad de jugadores que juegan en nuestro fútbol y que van a integrar la analista pensando en Perú o en Uruguay en estos momentos? No, no es que sea prematuro. Hay una tendencia, pero no es definitiva. Depende mucho de la confirmación de la cantidad que vamos a llevar, vamos a convocar para los dos partidos. Imagino que va a estar en torno de 22 o 25 atletas. Y eso ya depende de la constatación del buen momento que esté en una mayoría. Especialmente de los que juegan afuera y libre de ninguna eventualidad que pueda aparecer hasta que se acerquen a la fecha de presentación. Digo en el sentido físico, alguna lesión o alguna dificultad que puedan tener para estar en servicio de la selección. Profesor, hoy hablamos ahora con un senso que decían casi todos con los programas de Oparar, por lo menos que el mensaje que les llegó por lo menos de hoy en los días que estaban viniendo es que depende prácticamente de ellos. Si van a integrar finalmente esa lista para, como digo, de cómo van respondiendo en el entrenamiento y obviamente también el rendimiento de los dos equipos. ¿Ese fue el mensaje que les llegó hoy? Sí, hoy lo escucharon repetido en los que ya estuvieron en los tres últimos minutos. Evidentemente que esa definición capaz que va a ser un poco cambiante dependiendo de lo que nos referimos a lo que juegan en el entrenamiento local. Y es más fácil para ellos y para nosotros también las convocatorias por la observación que tenemos constante y por el conocimiento bien profundo que tenemos sobre todos. Y en nuestro concepto siempre depende del cuberista. O sea, el cuberista si está bien se pone obligado al entrenador que lo ponga. Si no está bien hay ciertos momentos y tiempo para crédito después el rendimiento siempre es determinante de convocatoria o de posición dentro del equipo. Profesor, ¿no es cierta la actividad y que alguno por esto no ayuda a poder nuevamente en el local? Sí, sí. No es decisivo eso, no es determinante, pero ayuda mucho verlo siempre en actividad. Especialmente a los que normalmente históricamente han tenido dificultades para competir muy seguido. Y si pensamos tenerlo ya falta muy poco tiempo. Me parece que para la primera lista de los que juegan afuera faltan menos de 15 días, 14 días. Y pues bueno tener la información de o verlos algunos competir el fin de semana. Y vamos a ir estando atentos a ver cómo procede el siguiente fin de semana. Francisco, estamos a tres semanas y poquito más de que arranque el gran partido que todos estamos esperando. A ver qué estando nos equivocamos cuando decimos nosotros de que hoy tenés la columna vertebrada de lo que van a jugar ante Ecuador. Contra Perú. ¿Con qué digo? Perú, perdón. Tenemos casi el equipo completo. Depende mucho de lo que decían, como que ojalá esté en la onda positiva y no les pase nada o no tenés ningún tipo de eventualidad. O sea, hoy miramos de vuelta profundamente una vez más de las tantas veces que ya vimos Perú. O sea, miramos el remitoso que fueron de locales contra Bolivia. Vimos de vuelta nuestro segundo partido contra Honduras. O sea, faltan poquitas cosas para la definición al menos en la cabeza nuestra, ¿no? Pero después eso es vigilado constantemente por cómo están los muchachos. Tenemos la manera, la estrategia, los jugolistas y esperemos que eso sea suficiente para conquistar una victoria. Porque hace mucho que la selección no consigue y siempre ha sido un escollo muy difícil Perú jugando de local. Y ahora nosotros buscamos, buscaremos, estamos buscando o pasamos esas ideas en los momentos o en las oportunidades que tuvimos con ellos. De que es posible si realmente estamos todos aptos y que todo lo que esté dentro de la cancha para ese primer partido sea solidario. Porque si buscamos rápidamente ponernos en una manera de jugar, esa manera de jugar requiere de mucha concentración, de una solidaridad muy grande. de movimientos constantes, especialmente no solamente de los que juegan arriba y si que se inicie desde atrás toda esa compenetración que se necesita para que un equipo sea sólido primero, muy competitivo como ha sido siempre en la selección paraguaya. Y todavía con poco tiempo le puedo agregar un poco más de posesión de pelota como intentamos hacer en los partidos amistosos. ¿Y este trabajo va a continuar la próxima semana? ¿Puede haber más convocados o va a continuar la lista de estos 22 jugadores? Nos vamos a revisar cada fin de semana. Nosotros ahora nos encontramos con la dificultad de convocar a los que compiten por nuestro club de Copa Sudamericana. y va a seguir después de estas dos semanas más y al fin de ese martes o miércoles, que veremos cuándo entrenar sin martes o miércoles, o lunes y martes en esa tercera semana, ahí daríamos la lista de los que juegan en el torneo local. Profesor, Sergio Mercariana hablaba sobre el arbitraje sudamericano y ponía cierta inseguridad en sus palabras en relación a lo que puede ocurrir en Lima y lo que ocurrirá en el otro partido. ¿Usted también tiene la misma sensación? ¿Le preocupa lo que va a pasar en cuanto a la designación de los árbitros? No, yo nunca tuve ese tipo de preocupación, a pesar de que mi experiencia es muy corta comparando con la de Sergio. Mi vivencia mucho más que mi experiencia. Tengo la vivencia de cateletas que han jugado mucho tiempo en la selección, pero me preocupa mucho más, estoy mucho más atento a la preparación del equipo, a las variantes que podamos tener para ese primer partido y después para el encuentro motor uruguay. El arbitraje, uno no tiene poder ni incumbencia de poder definir eso. Hay otras personas, hay un departamento, siempre ha sido así. Yo me imagino que toda vez que el equipo esté en un nivel óptimo, es más difícil que los errores arbitrales que normalmente pueden pasar porque son seres humanos, puedan afectar al resultado final. Si estamos bien, si estamos atentos, si llegamos a un buen momento en todo sentido, creo que nuestra selección tiene condiciones normales de jugar contra cualquiera en cualquier lugar. Diciendo que prácticamente en tu parte tenés el equipo para medir al Beto, es un equipo que ya tenías pensado antes o cuando empezaste a agarrar la selección, ¿cuánto convenció demasiado a algunos jugadores que ya disfrutaron? Yo creo que todos tenemos nuestro equipo, y mucho más el entrenador de la selección, no el encargado principal. Tuve siempre una idea de cuando dirigía a Rubio Yud, de cómo me gustaría, pero ahora tengo la potestad de elegir y a ver si tenemos la sabiduría de acertar en la elección primero. Después, encima de todas las observaciones y el conocimiento que tenemos de los dos primeros rivales que vamos a enfrentar, a ver si también tenemos el acierto de elegir bien la manera que vamos a aclarar. Y eso no es muy difícil de detectar, conociéndonos cómo pensamos y qué tipo de juego se sabe que nos gusta a nosotros. Sin perder nunca la atención, la concentración, la competitividad y la exigencia que requieren rivales del mismo nivel que juegan como son las otras selecciones jugando, algo tan importante como una clasificación para una Copa del Mundo. Francisco, ¿sirve como un colchón para trabajar más tranquilo de cara a los partidos oficiales? El hecho de haber hecho buenos y vistosos de los dos partidos que luego dirigieron más a aquel de México contra el América, ¿sirve para tener días más tranquilos para el trabajo o no influye mucho eso? ¿El mío o el del retero? ¿En tu caso como cabeza de Rubio? No. Para mí no, yo no tengo ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Yo creo que sirve para el grupo para que ellos se hayan dado cuenta que sí se puede y se puede hacer rápidamente porque ellos tienen jerarquía, tienen mucha cualidad y si nosotros acertamos en los mecanismos de cómo lo puedan hacer, hubo varios momentos de buen manejo y de acierto en lo que queremos. Claro que también varias otras situaciones de preocupación normales por el inicio de un trabajo y por el cambio en algunas situaciones de recorrido, especialmente defensivo y la falta de algunos movimientos en ofensiva. Pero el resultado, el resultado importa ahora con Perú y con Uruguay. Y somos muy confiados en el grupo, en el plantel, en el apoyo de la gente. Sabemos que es fundamental conseguir un punto como fuera, pero es primordial ganar en casa porque ha sido siempre así en todas las últimas eliminatorias.